La sede del Scorch Valencianes ha acogido una nueva edición del curso de Derecho Parlamentario organizado junto a la Universitat Politècnica de València. El Parlamento y las Garantías Constitucionales ha sido el tema central de la jornada dirigida a alumnos de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la UPV. Han sido recibidos por la máxima autoridad del Scorch, el presidente Enric Morera, y luego tienen contacto con parlamentarias, y ver el día a día una visita por las dependencias, incluso participar en alguna pequeña sesión, pues yo creo que para estos casi 90 estudiantes que vienen este año es una muy buena oportunidad de conocer de cerca la principal institución. El curso se celebra cada año fruto del convenio de colaboración suscrito entre el Scorch y todas las universidades valencianas. Previamente al inicio de la jornada, el presidente Enric Morera y el rector de la Politécnica de Valencia, Francisco Mora, han firmado el acuerdo para realizar la próxima edición. Necesitamos cooperar en las instituciones y rebre así muchos estudiantes de la Universidad Politécnica para hacer un curso de formación sobre derechos y garantías constitucionales es interesante, más si tenemos en cuenta que ayer vamos a vivir una jornada histórica de reclamar derechos y igualdad real, y una cosa es las normas, las leyes, y otra cosa es la aplicación de esas leyes para que realmente el que marca la norma se aplique en la realidad. La conferencia inaugural ha sido impartida por el profesor de la UPV, José Carlos Bartolomé, quien ha hablado sobre la necesidad de una reforma del Estado Social y Democrático de Derecho.